Quiero olvidar el aroma de tu cuerpo Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener una vez una vida feliz Quiero olvidar el sabor de tus labios Gracias por todo lo que te veniste Gracias por todo lo que te veniste Mi ilusión que llueve es mi razón Por eso me doy Dime que es lo que es lleno E yo no vuelo a mirarme Y 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 yo no vuelo a mirarme Quiero olvidar el sabor de tus labios Quiero tener una vez una vida feliz Y yo no vuelo a mirarme 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 Gracias.